¡Hola a todos! El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo es que dimos a conocer el sexo del bebé. La idea iniciada era que nosotros tampoco supiéramos el sexo del bebé, pero la verdad es que no nos pudimos aguantar y le pedimos al doctor que nos dijera. Así que lo hicimos sorpresa para todos los demás. Primero me puse a buscar en Pinterest y en Google, así tal cual, cómo anunciar el sexo del bebé y me aparecieron un montón de opciones. Así que pues estuve revisando una por aquí, una por allá y me decidí por una. Y les voy a platicar de esta opción que me gustó. Primero antes de ponerme manos a la obra, le comenté a mi marido, le dijo que le gustaba la idea y aparte él me dio otras ideas para completar esa idea inicial. Me puse a hacer un pastel. Primero hice el pan para el pastel, lo hice de vainilla para que fuera más fácil ponerle colorante. Hice la mezcla y ya que tenía la mezcla hecha del pastel, bueno del pan, le puse sus gotitas de colorante, ese colorante líquido y le fui poniendo de a una o de a dos gotitas para ir viendo cómo se iba formando el color y ya que llegara el color que me gustara, pues ahí le paré. La receta del pan se las dejo aquí abajito, les dejo el link. La saqué de aquí mismo de YouTube, de un canal que se llama Vicky Receta Fácil. La verdad es que ya había hecho ya varias recetas y ninguno me había quedado tan bonito como este. Me habían quedado buenos, pero no bonitos. Así que les repito, aquí abajo les dejo el link por si lo quieren revisar y lo quieren hacer. Ya que logré el color que me gustó, entonces ya vacía la mezcla en su molde y lo puse en el horno. Bueno, para hacer este pastel tuve que hacer dos panes iguales y ya que salieron del horno y se enfriaron para poderlos manejar, el pan, bueno al menos a mí, me salió así como con un copete, entonces le rebané lo que fue el copetito para emparejarlo y le puse mermelada. Y el otro pan también lo emparejé y lo puse encima del que le había puesto mermelada. Para decorarlo compré un betún de color cremita, puede también ser un betún color blanco. Compré unas duñas como de glaseado, de chocolate, en color rosa y azul, y unos se le llaman granillos, son como chulitos de chocolate. Los compré en color blanco. Primero puse el betún a todo el pan a tratar de que se cubriera completamente porque al pan sí se le nota un poco el color del cual lo pintaste. Entonces traté de cubrirlo lo más que se pudiera y lo decoré con el granillo, con las chispitas de chocolate y con las duñas también me puse a decorarlo por la parte de arriba. Y ya nada más pues organizamos una pequeña reunión con los abuelos, los tíos y las personas más cercanas. Nos dispusimos a partir el pastel entre mi marido y yo, pero antes de eso estuvimos así como generando expectativa con una pequeña encuesta de tú qué crees que va a ser. Entonces sí se puso como más emocionante. Y pues al partir el pastel, pues levantamos la rebanadita que partimos y pues ¡guilá! salió rosita. Entonces pues en ese momento todo el mundo se enteró que va a ser bien. Espero que les haya gustado este video. La verdad es que es un muy buen tip para dar a conocer el sexo del bebé. Si se pueden aguantar ustedes, pueden mandar a hacer el pastel y que también sea sorpresa para ustedes. Ya si de plano son como mi marido y yo y no se pueden aguantar, pues al menos sorprendan a los abuelos y a los tíos. Y háganles algo bonito para que se den por enterados si va a ser niño o niña. Si les gustó, denle like, compártanlo y nos vemos en el próximo video.